vertical, sino transversal, ¿no? Y, bueno, acá en el mapa estamos viendo, por ejemplo, parte del estudio que se utilizó para la elaboración del Sistema Nacional de Centros Poblados, donde refleja los ejes geoeconómicos de rojo consolidados, de verde por consolidar, y de amarillo los que están incipientes, los que están en proceso de consolidación o de identificación, y que seguramente tienen algunas deficiencias en infraestructura vial para su conexión. En el 022, en el decreto supremo que acabo de mencionar en un inicio, menciona el macrosistema que tiene como dinamizador de todo este espacio a la metrópoli regional. Y que, a su vez, también se articula con el Plan Logístico Nacional. Ahorita estábamos viendo el macrosistema centro, donde están las ciudades, pues, de Chimbote, Guaraz, Huánuco, Tlumaría, Pucalpa, Min, Tarma, Huancayo, y cómo estos se articulan para generar estos flujos geoeconómicos de Brasil hacia el Océano Pacífico. Luego tenemos los sistemas, que son los que conforman estos macrosistemas. Pueden ser independientes, y su ciudad dinamizadora es una ciudad mayor principal. Lo que vimos hace un momento era el macrosistema centro, y que ahora está dividido por los sistemas, Pucalpa, Huánuco, Huancayo, Huaraz, y Chimbote. Y por último tenemos a los subsistemas, que muchas veces conforman el mismo sistema, y otras, o sea, un sistema puede estar conformado por dos subsistemas, o un mismo subsistema, ya no baja el escala. Y su dinamizador es la ciudad mayor. Bien. Toda esta estrategia de articulación, bajo un enfoque sistémico, se desarrolla tras la identificación del obsequio geoeconómico, y su integración transversal en el territorio. Que a su vez también conversa con el Plan Logístico Nacional. Esto es interesante verlo, pues porque, ante la coyuntura de la pandemia, hay que tener bien claro que no podemos descuidar nuestra economía. Y debemos repotenciar estos flujos económicos. Debemos dinamizar estas redes para poder generar más trabajo en el interior. Que si la gente sale, es porque necesita trabajo. Bien. Entonces, concluimos en que el SINSEP le otorga una jerarquía, un rango, una tipología y una función a los centros poblados. Obviamente, bajo un umbral, ¿no? Como ya vimos, hay rangos poblacionales por los que se identifican sistemas nacionales, sistemas provinciales, y que involucran también a la población dispersa. Ahorita estamos viendo el sistema de tumbes, el subsistema de tumbes, conformado, pues, por Sarumilla, perdón, por Zorritos, San Pedro de los Incas, Caleta la Cruz, Zorritos, Aguas Verdes, y cada uno con un rango que lo identifica, una función y una tipología. Y un caso que se repite en la mayoría de las metrópolis regionales, el de Piura, por ejemplo, ¿no? Donde también tenemos una tipología, un rango y una función que, de alguna manera, te dan la estructura de un sistema intraurbano, ¿no? Debemos entender de que el urbanismo, el Ministerio de Vivienda lo entiende como intra e inter, ¿no? Intra es en el interior de los centros poblados e inter es la articulación que tienen todos los centros poblados entre sí. Esta clasificación que nos arroja el CINCEP, debemos contrastarla, pues, con el territorio. Y en el territorio no necesariamente encontramos, pues, un papel en blanco donde se puede hacer lo que los arquitectos queramos, sino que ya tiene algunas condiciones y muchas veces se habla, pues, de la vocación del territorio. En toda esta parte de Piura estamos viendo un valle verde y en su llana también que el CINCEP no lo identifica y que posiblemente lo hace con la función y la tipología que vamos a ver más adelante. Bien, pero no es la primera vez que el Perú norma un sistema nacional de centros poblados. Ya en mil novecientos setenta y cuatro se elaboró el sistema nacional normativo a largo plazo hasta el mil novecientos noventa, donde también se identifica un sistema nacional de centros poblados muy similar al que ahora tenemos y también caracterizan y clasifican a sus centros poblados en función a su rango poblacional. Pero en este caso ellos llegan a un nivel más que es de limitar áreas nucleadas urbanas que su símil a la normativa actual vendría a ser la definición de conglomerado. Ellos adoptan el concepto y la metodología de ubicar un casco urbano de centro en este caso de cinco mil habitantes a más y hayan rangos de accesibilidad en función al tiempo. Entonces es interesante cómo van involucrando la dimensión temporal en la planificación. Hoy en día se está hablando de las zonas urbanas de acercar los servicios y los equipamientos a quince minutos a vinte minutos pero es un tema que ya lo había hecho a una escala mayor para definir ámbitos de planificación. ¿Y cómo lo habían hecho? Pues habían hecho tablas donde definían el kilómetro de la distancia en kilómetros en función de un tiempo ¿no? y estos y estos este tiempo se diferenciaron en función a la costa sierra y sierra. Esto debido pues a las diferencias que tiene cada región ¿no? La costa pues es plana ¿no? La sierra es accidentada y la sierra pues desperta donde el único medio de accesibilidad posiblemente en ese entonces era el río cosa que no ha cambiado mucho. Y es así como pues ellos definen las áreas nucleadas urbanas para Piura ¿no? Ahí vemos el rango de 15 minutos a la redonda y de media hora. Entonces es interesante cómo conceptualizaban el espacio que ellos debían planificar en función a la accesibilidad que tiene estos centros ya sea por la dotación de equipamientos o de servicios ¿no? Acá vemos Guaraz Carguaz de Recuay y tenemos también Iquitos en la selva. Bien en mi paso por el ministerio se elaboró pues se quiso llegar a este primer alcance y se llegó tras la tras el arreglo de una las modificaciones que se le hace pues a la a la red nacional considerando pues la la vía nacional departamental y vecinal una corrección geométrica de de toda su geometría ¿no? en cuanto a los vértices a las que van y vuelven bueno esto esto lo aprendí por la necesidad del trabajo y y créanme que el sistema de información geográfica es algo muy útil para empezar a analizar el territorio por lo menos para mí que mi formación es arquitecto ¿no? entonces eh se corrieron los tiempos de viaje eh de los centros poblados a mil de cinco mil habitantes hacia arriba y de cinco mil habitantes hacia abajo tiempos de viaje eh con distintos eh tiempos ¿no? para los de cinco los de cinco mil habitantes hacia arriba se corrieron tiempos de viaje de cuarenta y cinco minutos en vehículos y para los de cinco mil hacia abajo tiempos de viaje de cuarenta y cinco minutos caminando eh sabemos que en la sierra se camina un poco más pero eh quisimos ser conservadores y y plasmar un estándar entonces el resultado es el siguiente en la costa como vemos eh en el lado izquierdo tenemos a Chiclayo en la Valleque eh el rango de accesibilidad de los centros poblados con mayor con poblaciones mayores de cinco mil habitantes prácticamente abarca toda la red y esto se debe a la facilidad o al buen estado donde se encuentran las carreteras en el norte en el norte o en la costa y eh vemos también la gran diferencia que tenemos pues en la sierra donde podemos ver a Bambamarca Chota y Cuterbo donde el rango de accesibilidad de los centros poblados mayores a cinco mil habitantes es pues limitado y se evidencia la gran dispersión que existe con los centros poblados menores a cinco mil eh donde se les corre pues los tiempos de viaje de 45 minutos a pie y por último tenemos la selva Iquitos donde pues eh la dispersión se hace notar y se ve la concentración eh de centros poblados rurales también con estas poblaciones menores a los cinco mil dentro del ámbito de accesibilidad de Iquitos bien tras este ejercicio se procedió a delimitar los conglomerados y ahora menciono conglomerados pues porque está definido en la 022 el conglomerado urbano el cual es y procedo a leer conjunto urbano integrado por el castro urbano de más de un centro poblado y su correspondiente de influencia que por su cercanía lo conforman pero no necesariamente se constituyen en una medida política administrativa es el producto de la expansión y función de varias ciudades de los centros poblados cercanos incluso aglomeraciones de sus dones y por ejemplo policéntricos bien hay conglomerados no necesariamente policéntricos todos sino también hay monocéntricos eh y se procede a delimitarlos ¿no? en el lado izquierdo tenemos una estructura policéntrica donde en el caso que acabamos de ver con Chiquilayo Lamballete son varios los centros poblados que tienen un rango de influencia que se intersectan y que en la hora de la delimitación podríamos estar hablando que todos los que se intersectan conforman un conglomerado ¿no? no necesariamente están unidos no hay un no hay una conurbación de no hay una conurbación física pero sí este funcionan como un sistema ¿no? y por otro lado tenemos pues los monocéntricos donde el centro poblado con mayor a cinco mil habitantes eh funciona pues como un pivot de desarrollo con los centros poblados rurales que vendrían a ser una especie de satélite dicho ejercicio se desarrolló pues este a nivel nacional pero acá les vengo a presentar solamente el macrosistema norte porque no alcanzaríamos a verlo y eh se procedió a limitarlo es así como tenemos siguiendo el mismo ejercicio en el macrosistema norte en el sistema piratumbes eh cómo se van conformando los conglomerados ¿no? y estos conglomerados pues eh una vez que se corren o que se corrieron los los centros poblados los ámbitos de influencia de accesibilidad de los centros poblados se procede a delimitar ¿no? muchas veces pues en función a la dispersión o al al nivel de asentamiento que tienen los centros poblados a su alrededor y otros pues en función a que también a los límites políticos administrativos aunque muchos de esos a veces son superados ¿no? como tenemos el caso fijo de conglomerado Piura-Sechura ¿no? donde están articulados estos dos ciudades Sechura y Piura por una serie de centros poblados rurales que conforman todo este espacio de cultivo todo este espacio agrícola este ejercicio también permite tener una perdón permite tener un un acercamiento en lo que veníamos hablando ¿no? hay hay distritos que quieren tener su plan de desarrollo urbano pero hay tipos de distritos hay distritos netamente urbanos como Canicidro Miraflores donde la totalidad de su territorio es urbano pero hay distritos que contienen una dispersión de centros poblados increíble y el centro poblado capital de distrito muchas veces se encuentra pues un rezagado a un espacio de su territorio y hay otros centros poblados de menor tamaño que se encuentran dispersos entonces hablar de un plan de desarrollo urbano para ese distrito no sería real ¿no? tendríamos que estar hablando de repente de 25 depende de la cantidad de centros poblados que tenga para poder plasmar un plan de desarrollo urbano de ese distrito en ese ejercicio hay hay distritos que están en este proceso de conurbación y que están superando límites políticos administrativos se hizo el ejercicio y hay de de la totalidad de conglomerados identificados de 645 a nivel nacional ocho superan límites departamentales estamos hablando de Lima de Moncayo de Cusco de Juliaca eh Chiclayo Lambayeque veinticinco superan límites provinciales como el caso de Piura Sechura donde no supera el departamento de Piura pero sí hay dos provincias ahí que que están conversando y ciento sesenta y dos que superan límites distritales departamentales también podemos ver un ejemplo acá como el caso de Máncora que en función a sus rangos de accesibilidad estos están en un constante flujo sistémico económico que se podría llamar así porque todos son centros poblados que se encuentran pues en la costa y la principal economía que tienen es el turismo o la pesca entonces estos conglomerados son pues la materia de análisis para identificar su estructuración y su posterior planificación tenemos por ejemplo el cuadro de abajo en la estructura del conglomerado de Piura y Tumbes tenemos el conglomerado de Máncora y los órganos que supera el límite departamental entre Piura y Tumbes conformado por la provincia de Talara y la provincia de Contralmirante de Villar conformado por cuatro distritos el alto los órganos Máncora y Canoas de Punta Sal y conformado también por los cuatro centros poblados identificados en el entonces ¿por qué es importante identificar estos conglomerados y esta mancha si se quiere llamar así que la conforme en el caso de la de la costa es importante para poder definir la zona de playa protegida en todo ese litoral y que no se siga pues invadiendo y degradando esta zona porque dicho el barco es protegida es zona pública es zona de playa y que también ayudaría a parar las invasiones al cargar de un uso legal el territorio esto lo vamos a ver más adelante como y también tenemos el caso de Piura donde ya les hablé tenemos pues una integración ya funcional no necesariamente física urbana pero es una integración funcional del centro poblado de Piura y Sechura ahora estos centros poblados mencionados pues tienen una estructura no pueden ser estructurados linealmente como están los valles están radiales o policentes ahora ¿qué datos nos arroja este ejercicio de identificar conglomerados? como ya se explicó en un inicio los conglomerados fueron construidos a partir de una base de datos estos en función a sus ámbitos de influencia agrupan centros poblados como hemos visto acá en el ejercicio anterior todos los triángulos blancos que se encuentran en el gráfico del conglomerado de Piura Hechura son centros poblados dispersos de población dispersa algunos son pues pueblos caserillos y que si los analizamos individualmente no meditaría el desarrollo de un plan de desarrollo urbano sin embargo esta población en su conjunto representa pues el veintiuno por ciento de la población total nacional todos los centros poblados dispersos y que no corresponden a ningún conglomerado porque no llegan a un rango de población al cual ameritaría a pesar de analizar el grado de influencia de algunos con mayor rango entonces pasamos de un de un análisis independiente de centros poblados a un análisis en conjunto un análisis intrasistémico si queremos verlo así por por sectores y que conformarían los subsistemas corriendo una data individual y haciendo la diferenciación entre el urbano y lo rural con el umbral de los dos mil quinientos tenemos pues que el uno por ciento de los centros poblados concentra pues el casi setenta por ciento de la población y que el noventa y nueve por ciento de los centros poblados concentra el treinta y uno por ciento de la población si esta data la analizamos con el enfoque de los conglomerados cambia un poco la mirada al tener que el quince por ciento de los centros poblados conforman un conglomerado que albergan el ochenta por ciento de la población y como acabo de mencionar el veinte por ciento de la población está fuera de estos conglomerados la identificación de los conglomerados también busca una integración económica y puede abordar la competitividad del territorio ¿no? por ejemplo estamos viendo el caso de Tarapoto San José de Siza Tacosoba Doña Vista Picota Juncuy que dicho de paso pues están en desarrollo al borde del río Guayaga y el rol que tiene San José de Siza como un pivote de desarrollo ¿no? y los y los centros poblados que lo articulan también o que hacen que San José de Siza podría ser un pivote de desarrollo en toda esta zona como ya se mencionó el análisis de los centros poblados que se encuentran fuera de los conglomerados alcanza también pues capitales distritales y hasta capitales provinciales ocho capitales provinciales tienen poblaciones menos de mil habitantes y que se encuentran fuera de esos conglomerados y como podemos ver estamos viendo el conglomerado de Pica Pisco Chincha y todos los centros poblados naranja son capitales distritales y que se encuentran pues en cabeceras de cuenca y eso intuido por la topografía y por su habitación y que si analizamos el interior de estos por ejemplo tenemos pues Quitoarma que es capital distrital con 151 habitantes Guayacundo 150 habitantes y Cusitancha 193 habitantes cada uno separados a un kilómetro y medio cuatro kilómetros y que están a 14 kilómetros en carretera de su centro poblado provincial que dicho de paso también tiene una población menor a mil habitantes entonces esta es la realidad de los centros poblados del interior del país y ameritarían pues hacerles un plan de desarrollo urbano pero en función a la gestión del recurso hídrico quizás por la ubicación en la que tienen y que pues independientemente si lo analizas no ameritarían ni un esquema de ordenamiento urbano bien ¿cómo abordamos con los instrumentos de planificación los conglomerados? no hace unos años hice este gráfico donde reflejaba o conceptualizaba los instrumentos de planificación donde encabeza el PAP que está en función a las provincias y y esto pues se alinea ya que el espacio o mejor dicho la unidad política administrativa con la que está conformada los sistemas son provinciales no son distritales sin embargo ya hemos visto que hay conglomerados que superan provincias y que en ese caso pues habría que hacer la identificación o la salida en el plan de acondicionamiento territorial a la hora de identificar el sistema actual de centros poblados a nivel provincial y luego tenemos pues el plan de desarrollo metropolitano que abarca o podría abarcar varios planes de desarrollo urbano tenemos el plan de desarrollo urbano que podría abarcar pues varios centros poblados y los esquemas de ordenamiento urbano que son básicamente pues para los centros poblados pequeños menores y también tenemos pues los planes específicos que son básicamente las zonas urbanas y los planes integrales que su función es habilitar previos rústicos es así como tenemos a los conglomerados que ya hemos visto como Piura y Zorritos Máncora y tenemos un esquema en la parte inferior de un estudio de diagnóstico y zonificación los cuales te identifican unidades funcionales y que al contrastarlo con los con los conglomerados tienes mayores luces sobre la identificación y caracterización o estructuración de un conglomerado entonces si lo que queremos es me pongo en el afán de pues combatir la la ilegalidad deberíamos pues cargar con uso de suelo el territorio como dije y la forma que yo creo que sería conveniente es pues utilizar el conglomerado para definir las tres zonas que son la zona urbanizable la zona no urbanizable y la zona de expansión definiendo estas tres zonas en el conglomerado se procedería pues a realizar los planes de desarrollo urbano de los cascos urbanos obviamente pues con con involucrando a los centros poblados dispersos o caserillos o pueblos que involucran pues este y que buscando el pragmatismo en la planificación mediante el uso de imágenes satelitales podríamos identificar ustedes pues este ante un público ante un público que en su mayoría seguramente son profesionales geógrafos dominan es la identificación de índice de vegetación o haciendo un análisis dependiente para los centros poblados rurales para poder identificar rápidamente cuáles pueden ser mis zonas de expansión a la hora de hacer esta macrozonificación la hora de definir son urbanizables no urbanizables y zona de expansión entonces es una herramienta digital que ayudaría a avanzar en cuanto al pragmatismo en la planificación de los conglomerados y por último ya les muestro pues un ejemplo que hice de la conceptualización del macrosistema centro-sur en función a los ejes económicos que ha identificado como consolidados en proceso de consolidación o incipiente y trasladados a un esquema de red metropolitana donde una vez identificados los conglomerados estos serían pues los puntos donde se ubicarían los equipamientos o los los equipamientos de apoyo las infraestructuras de apoyo logístico los equipamientos de servicio de educación y empezar a articular pues una red verdadera de centros poblados propiciando el flujo económico de manera vertical y transversal en el territorio los puntos las líneas rojas son pues quise quise representar lo el resultado de los flujos económicos como consolidado lo rojo consolidado lo verde punteado son los en proceso de consolidación y el crema punteado son los incipientes pero que articulan estos conglomerados y la tarea vendría a ser pues dinamizar estos flujos dinamizar esta red como prioridad digo yo para poder fortalecer nuestro nuestro sistema económico transversal y eso es todo muchas gracias estoy abierto a las preguntas a las consultas para poder avanzar gracias ya muchas gracias muchas gracias hemos recibido algunas preguntas por privado por privado estoy seguro que el tema que has presentado digamos va a tener un conjunto de interrogantes bastante interesantes para todos los que de algún modo estamos vinculados a la elaboración de instrumentos de gestión me refiero específicamente a los planes que has hecho mención y obviamente digamos para todos aquellos que de algún modo hemos tenido ciertas complicaciones en el momento de poder identificar la unidad espacial en la cual debe implementarse o elaborarse cada uno de estos planes voy a empezar con la pregunta me siguen llegando preguntas por interno pero voy a empezar con la pregunta de Oscar Aguirre Oscar Aguirre pregunta ¿qué recomendarías para la integración del SINCEP con la jerarquización de centros poblados en el ámbito rural y en concordancia con la ley de demarcación y organización territorial digamos recordando que esta ley considera categorías de centros poblados que serían cinco que de algún modo si están vinculados con el decreto supremo 022 del año 2016 de vivienda por favor si bien gracias por tu pregunta Oscar el SINCEP en su categoría de centros poblados recoge la clasificación que hizo la PCM en cuanto a la clasificación de ciudades tengo entendido que hasta donde tuve oportunidad de trabajar con Ministerio de Vivienda y PCM se estaba avanzando en una nueva clasificación en los ámbitos rurales ya que el censo que se realizó en 2017 arrojó pues una información a nivel de vivienda y esta se puede analizar en función a la a la compacidad que tiene un centro poblado hasta este momento hemos visto al centro poblado como un punto pero yo creo que a raíz de esta nueva información el concepto de centro poblado se va a vincular a un a un espacio a un polígono y este polígono va a tener pues zonas concentradas zonas expertas entonces vamos a estar hablando en un futuro posiblemente de centros poblados con un grado de concentración o con un grado de dispersión y que obviamente cada uno de estos va a tener una una planificación distinta sabemos pues que la actividad primaria que es básicamente con la cual se sustentan estos centros poblados demanda grandes extensiones a diferencia de la actividad secundaria y social eso ¿no? la jerarquización de los centros poblados en el ámbito rural si como te digo la identificación de los conglomerados rurales parte pues de los centros poblados de cinco mil a mi parecer ¿no? de cinco mil hacia abajo ¿por qué? ¿por qué de cinco mil? porque en cinco mil estamos hablando pues de un centro poblado que está en ese proceso de transformación en cuanto a su población a un centro poblado urbano pero que sigue teniendo como satélites a centros poblados rurales y vendría a ser pues el dinamizador el centro dinamizador del desarrollo de estos centros poblados rurales ahora lo que faltaría es articular esa red rural mediante planes de movilidad urbano rurales que podrían ser pues este otro nivel de análisis o otro criterio para poder delimitar más excesivamente los conglomerados gracias gracias tengo otra pregunta figura con el nombre de Carlos Chutas pero por los eventos anteriores puedo rápidamente discernir que se trata de José Manuel Mamán y un gran colega nuestro él pregunta cómo se establece cómo se establece el límite de un conglomerado menciona Chincha y Pisco se señalan como dos conglomerados diferentes aunque en términos económicos tienen relaciones intensas además hay zonas como la Pampa entre Cañete y Chincha que fue invadida sin ser el margen de un conglomerado sino debido a otros motivos cómo incluir estos espacios digamos en la propuesta que presentas bien ahora sí me ayuda para poder explicar mejor bien los conglomerados cómo cómo delimitar un conglomerado uno de los criterios el cual yo estoy usando para la presentación son los análisis de tiempo y distancia en el que partiendo de un punto si me movilizo a 45 minutos o media hora hasta dónde yo puedo llevar me da el grado de accesibilidad que yo tengo entonces es un criterio otro criterio puede ser un estudio de origen destino de función pues al trabajo estudio y servicios ¿no? eso puede afinar también de la delimitación de un conglomerado ahora los ámbitos de planificación que es por lo cual estamos identificando debemos tener claro que no necesariamente siempre es para un desarrollo urbano de repente estamos hablando de un ámbito de planificación turística entonces involucraría pues de repente distancias de movilidad más largas y centros centros con atractivos turísticos pero sí ahorita estamos utilizando un criterio que es el de las líneas isopronas que fue validado ya desde el 4 para la elaboración del plan nacional de centros poblados y que este vendría a ser un primer alcance ¿no? esto se podría afinar posteriormente tras la elaboración de los planes de acondicionamiento territorial y ya implementarlos tras ese mismo plan de acondicionamiento territorial donde identifican los conglomerados ya sea con otros criterios adicionales a su propia planificación supongo es lo que yo creo claro a ver Jan tenemos otra pregunta de Juan Carlos Zapata él asocia bastante digamos este tema a la conformación de macro regiones me parece él pregunta además de optimizar las conexiones ¿cómo podrían las macro regiones ayudar a reducir la desigualdad en el territorio nacional? y asimismo añade ¿podrías ampliar cómo está estoy seguro se refiere a los planes ¿podría ayudar a responder a la COVID-19 o futuros riesgos en el país? sí bien lo voy a poner al final sí a nivel de macro región lo que se busca pues es la integración del territorio ¿no? mediante estas unidades espaciales que son los sistemas y los subsistemas el SINCEP te arroja la categoría del centro poblado perdón y te dice el subsistema está conformado por el ámbito de influencia de los centros poblados ese ámbito de influencia son los conglomerados los conglomerados son como estas células que se interrelacionan en todo el territorio entonces si lo vamos desde un desde una mirada de macro región o macro sistema lo que deberíamos hacer pues es dinamizar esta red ¿no? para eso también está lo que salió desde el inicio de este año que es el plan nacional de infraestructura para la competitividad donde tienes una lista de infraestructura de algunos de apoyo logístico para poder dinamizar esta red económica entonces hoy en día que se requieren acciones precisas articuladas multisectoriales yo creo que tener una mirada de macro sistema es lo que ayudaría para poder priorizar proyectos de gran envergadura y continuar con nuestra economía o dinamizar nuestra economía gracias leonardo pregunta haciendo obviamente una introducción respecto a la participación del INEI en este proceso él señala el INEI se basa fundamentalmente en criterios cuantitativos para categorizar un centro poblado en urbano y rural ¿crees que se deberían basar tan solo en este criterio o se puede tomar en cuenta otros como la actividad económica predominante que se desarrolla en el ámbito de intervenir? sí totalmente de acuerdo ese es uno por ejemplo estoy poniendo esta presentación que no la expliqué muy bien pero el cuadro de abajo el cuadro en negro es es una clasificación que dice a los centros poblados en función de su categoría tras una especialización económica que se le hizo entonces las líneas verdes el color verde es la actividad primaria el azul es la actividad secundaria y el amarillo es la actividad tercial entonces de derecha a izquierda tenemos el centro poblado de metal caserío pueblo villa la villa es de dos mil quinientos a cinco mil habitantes y a partir de la villa incluyéndola es donde empieza a decaer pues la actividad primaria llámese extractiva de los centros poblados y empieza a surgir la actividad secundaria y terciaria hasta en los centros poblados mayores de ahí en adelante es casi igual pero es interesante tener claro esto porque hasta los dos mil quinientos la actividad predominante es la actividad extractiva la actividad primaria ya sea la agricultura pesca minería y por eso tomarían el rango de centros poblados rurales hasta puebla ahora como mencioné en un inicio los centros poblados la una es una clasificación solo de población y esta pues ha sido validada en su momento por este ejercicio que hice con data del dos mil siete hoy en día tendría que actualizarla pero me sirvió para pues entender del porqué de los dos mil quinientos me hacía esa pregunta ahora como mencioné hay una nueva información recogida por el INI en función a viviendas y que tengo entendido PCM estaba analizando para poder redefinir y reconceptualizar el centro poblado como ya mencioné los centros poblados son un conjunto de viviendas muchas veces con zonas bien concentradas y otras veces con zonas más dispersas entonces el centro poblado también tiene su grado de compacidad y su grado de dispersión y posiblemente el centro poblado que tenga mayor grado de dispersión sea pues netamente rural y el centro poblado que tenga mayor grado de compacidad esté pues en este proceso de transformación o de migración hacia lo urbano ya sea por sus dinámicas económicas o por la actividad que esté realizando Gracias John Tengo algunas preguntas adicionales Mayra Butron digamos te pregunta si tienes alguna experiencia específica en la elaboración de planes urbanos y cómo pudo abordar el tema cómo pudiste abordar el tema de conglomerados urbanos en esa experiencia que pudiste tener y una pregunta adicional que ella presenta es si en una mirada post-COVID la clasificación de estos centros poblados podrían variar Bien Gracias por las preguntas Sí tuve la oportunidad de participar en planes de desarrollo urbano pero los planes de desarrollo urbano que se hacen actualmente parten parten el primer tema que se aborda es el ámbito de intervención cuál es el ámbito de intervención de mi plan de desarrollo urbano y tiene muchas condicionantes esto porque en el momento en la oportunidad que tuve el planificador el arquitecto siempre dice bueno planifiquemos hasta acá porque hasta acá pues son las las zonas donde hay funcionalidad con el centro poblado por acá están las zonas agrícolas acá hay otros centros poblados sin embargo hay muchas condicionantes como el costo como que demanda una extensión mayor entonces muchas veces también eso limita el ámbito de planificación ahora en los planes de desarrollo urbano se supone que estás trabajando sobre un conglomerado ya identificado previamente en todo caso la identificación del conglomerado se da en el plan de acondicionamiento territorial que es a nivel provincial y la actualización de esta clasificación de centros poblados se da efectivamente en el plan de acondicionamiento territorial donde tú identificas la clasificación o mejor dicho identificas el sistema actual de centros poblados cómo funciona actualmente los centros poblados el sistema que tiene actualmente centros poblados la provincia y haces puesto análisis con otros componentes ¿no? Población servicio acceso calidad de vida etcétera y revalorizas a estos centros poblados obviamente abordando también la propuesta ¿no? en perspectiva ahora para el COVID la conformación a la delimitación de los conglomerados creo yo que ayudaría bastante para la gestión de la ciudad porque una ciudad pues no es solamente el casco urbano una ciudad es el casco urbano y sus zonas rurales que es básicamente su economía en muchas zonas del país y identificarlos como tal ayudaría pues para poder tener una mayor gestión del territorio ahora justo haciendo esta presentación estaba pensando el tema de los bonos hay mucha gente que se queda sin bonos otros que reciben bonos yo me pregunto ¿por qué no saldría y lanzo esto como como un tema mío un bono agrícola ¿no? en el que tras la identificación de un conglomerado y posterior identificación de las zonas urbanizables no urbanizables y por urbanizar se les da o se les genera trabajo a esta gente que necesita salir para generar sus ingresos y que trabajen en el campo sabemos que la economía es difícil yo sé que me acabo de decir es algo muy complicado pero no hay otra ¿no? la gente no sale no va a comprar entonces hay hay economías que se están muriendo ¿no? y la gente necesita vender necesita trabajar yo los pondría a trabajar en el campo y y les daría un bono agrícola para que construyan su casa con los servicios básicos este instalados obviamente con unas características diferentes a las viviendas urbanas pero generarles trabajo y dinamizar nuestra economía yo creo que es un punto que deberíamos pensar para poder pasar esta etapa perfecto muchas gracias Jan José Arias pregunta si hay estudios que permitan definir las funciones de los centros poblados urbanos para el desarrollo rural de los centros poblados urbanos para el desarrollo urbano si hay ¿puede repetir por favor? si existen o conoces algunos estudios que permitan definir las funciones de los centros poblados urbanos pero digamos desde la óptica del desarrollo rural bueno de la óptica del desarrollo rural el centro poblado urbano siempre va a ser pues con una función intermediadora sabemos que nuestras zonas rurales se encuentran un poco inaccesibles y la única manera de entrar y de salida de productos a veces es por medio de este centro poblado urbano que es ingreso y salida de productos entonces su función es intermediadora ahora ahora si toma otra función ya bajo una mirada sistémica o subsistémica o macrosistémica podría ser ¿no? pero me acercaría a decir de que el centro poblado urbano más cercano a las zonas rurales es pues un pivot de desarrollo y básicamente cumple la función de intermediación excelente gracias gracias aquí dos preguntas que me me parece que podría resumirlas en una es de Kelly Montoya y obviamente de Mayra Butrón que de algún modo se asocian Kelly preguntas en principio si qué consideraciones se podría tomar respecto al fenómeno migratorio a las provincias digamos como un elemento adicional a lo que propone y Mayra pregunta ¿cómo podríamos aprovechar el uso de la tecnología en el desarrollo territorial digamos como el uso de la big data o el internet de las cosas sensores territoriales como lo usan en otros países 4.0 al 2030 ¿no? y en todo el mundo se utilizarían millones de sensores de este tipo bueno sí gracias por la pregunta nuevamente bien la primera pregunta en cuanto a cómo ayudarían los conglomerados me dices para para las zonas rurales bien hay hay lo relacionado con la migración sí ahora el fenómeno migratorio está perdón sí sí el fenómeno migratorio está bien sí mucha gente está pues regresando a sus tierras a su provincia al interior del país con esta percepción pues de seguridad y eso pues va a revertir el proceso en el que estábamos espero ¿no? que es de el poblamiento rural y van a empezar a crecer estas zonas rurales ¿no? yo creo que la identificación de los conglomerados como bien digo está en una escala intermedia no es una escala de un plan de desarrollo urbano como tal me gusta hacer el símil con el plan de desarrollo metropolitano porque el plan de desarrollo metropolitano no tiene zonificación y el conglomerado no ameritaría una zonificación pero sí una macro zonificación ¿no? definir las zonas urbanizables no urbanizables y de expansión ahora esta este fenómeno de migración hacia las zonas rurales tras la identificación del conglomerado ayudaría bastante si es que se identifica el conglomerado bien ¿no? porque si tú identificas el conglomerado como mencioné en un inicio estás abarcando pues zonas de influencia estás abarcando economías inmediatas y podrías identificar territorios potenciales para la agricultura o para otra actividad que podría dinamizar un flujo económico la reubicación o mejor dicho la ubicación de o la designación de zonas urbanas estratégicamente bajo esta mirada ayudaría a que el crecimiento en las zonas rurales que se va a dar tras este fenómeno sea pues de manera ordenada pensada y y no como hemos estado viendo atomizada en un punto ¿no? la otra pregunta ¿cuál era? por favor ¿cómo podríamos aprovechar al máximo el uso de la tecnología en el desarrollo territorial referida a la big data en internet de las cosas sensores territoriales digamos en el marco de la revolución 4.0 sí bien es de mucha ayuda en realidad por ejemplo y me pongo a mí como ejemplo porque mi profesión es de arquitecto pero el uso de los sistemas de información geográfica a mí me ha ayudado bastante para comprender y analizar el territorio ahora esto como una herramienta de análisis para toda la información que se puede recoger mediante el internet de las cosas drones sensores ¿no? y armar con todo ello una big data ayuda bastante como mencioné para tomar decisiones rápidas ¿no? en el sentido de ¿dónde están las zonas urbanizables no urbanizables y la expansión? bueno si identificamos un polígono un conglomerado urbano como es el caso de Suyana en lo que usted al final podemos identificar las zonas agrícolas y en función de ellas trabajar una estrategia de inyección de capital humano ¿no? para dinamizar la economía agrícola de Suyana en los casos de los centros poblados rurales que se encuentran en los valles el uso de las imágenes satelitales por ejemplo ayudarían a identificar rápidamente las zonas con un menor grado de pendiente o con menos riesgo perdón con menos peligros para poder asentar a la población que está regresando a su localidad este es un tema de planificación pragmática tomar decisiones rápidas y yo creo que la tecnología para eso está ayudando bastante perfecto muchas gracias Jan tengo dos preguntas finales y un pedido bastante reincidente la primera pregunta de Telmo Arce Telmo Arce es un ingeniero geógrafo de Bolivia que nos está acompañando desde los primeros minutos de esta reunión él pregunta si estas jerarquías deberán ser repensadas por los factores de la pandemia el enfoque que tiene el CINCEP sí claro que sí el enfoque que tiene el CINCEP es un enfoque sistémico en el que a manera de organismo si un punto tiene problemas ya sea de accesibilidad de aislamiento en un escenario que sea solamente ese punto los otros actuarían para poder para ayudar a este centro poblado ya sea con el flujo económico buscarían medidas alternas para la accesibilidad ahora con los factores de la pandemia yo creo que es ahora más que nunca tener en claro cómo está no sé no sé si decir planificado porque tengo ahí también mis cuestiones con el CINCEP pero tenemos un primer acercamiento de lo que vendría a ser una clasificación de los centros poblados estos no es que lo que diga el CINCEP queda y así va a ser es un primer acercamiento como digo a una escala nacional a una escala ya provincial que es cuando se elaboran los planes estas categorías son estos centros poblados son recategorizados en función pues a la propuesta que se hace ya en en el plan de acondicionamiento territorial ya sea para combatir la pandemia o para o para generar desarrollo económico en un distrito o en una provincia o dinamizar una red son distintas las estrategias que puedes tener para para generar el desarrollo de un territorio y y y ello pues este se da gracias al al dinamismo que tienen los centros poblados entre ellos para que esto suceda sí las jerarquías siempre están en constante actualización ahora mismo los planes de que se están haciendo con la reconstrucción con cambio tienen este enfoque a la hora de elaborar su plan de acondicionamiento territorial identificar los conglomerados para que posteriormente sean estos los ámbitos de planificación con los otros instrumentos ya sea PN o PN1 Gracias Jan la última pregunta ¿qué material bibliográfico podrías recomendar a la sala para profundizar en esos temas? uno que a mí me ha ayudado bastante es pues el de Gómez Orea ¿qué es lo que Domingo sí ordenación territorial de Gómez Orea y Alejandro Gómez Villarino luego Geografía humana para comprender las economías y la dinamización que tenemos nosotros como personas el dinamismo que tienen las personas en nosotros colados y bueno ahorita se me han ido varios de la cabeza pero son los que tengo ahorita la mano y los que acabo de mencionar no te preocupes no te preocupes y viene el pedido un pedido bastante reincidente por el privado y también por el chat público si podrías compartir el enlace de acceso a tu presentación de Prezi de tal modo que se pueda disponer por la página de la red social Facebook del Colegio de Geógrafos del Perú para que todos puedan acceder a ella ¿no? Sí por supuesto claro que sí Excelente Jan muchísimas gracias por tu presentación ¿alguna palabra finales para el público? No bueno nuevamente agradecer la invitación lo que acabo de mostrar pues es básicamente lo que he visto en el desarrollo profesional hay otras cosas más que me gustaría seguir mostrando conversando porque es un tema bastante interesante nada está escrito en piedra y y la cuestión es ver es ver un orden donde aparentemente es todo un caos ¿no? y tratar pues este de organizarlo de de plantear estrategias en las que podamos pues desarrollarnos ordenadamente ahora más que nunca que tenemos este este tema de la pandemia de COVID y y el tema pues del suelo del territorio se están calando bastante y más aún pues de la vivienda ¿no? eh pero yo creo que a nivel territorial eh entender esto como punto de partida es crucial sobre esto pueden haber miles de variaciones es lo que se ha venido avanzando hasta ahora con el TICEP y y la definición de los conglomerados que yo creo que el ministerio de vivienda debería pues eh ponerse fuertes y decir acá tengo los conglomerados y es el primer es el primer acercamiento el primer alcance es pues eh una unidad mínima de planificación que puede ser variable puede ser variable en la elaboración del plan de condicional territorial de repente suman otros criterios que afinan el conglomerado o lo extienden no lo sé pero que eh verlo como una célula donde hay distintos centros poblados que tienen un sistema propio comprender el rol de que cumpliría cada centro poblado ayudaría pues a ordenarnos como comunidad y y dinamizar una economía que está muy olvidada ¿no? que es básicamente pues la agricultura Perfecto Ian muchísimas gracias por tu presentación estamos inaugurando con este tema el ciclo de videoconferencias geografía de miércoles y y quiero obviamente agradecer a los integrantes de esta comisión Juan Belis Flores es uno de los integrantes que nos ha estado acompañando durante toda esta presentación así como Amadeo Churazacari y Efraín Guaricacha que digamos vamos a tratar de impulsar obviamente eh esta comisión se encuentra abierta digamos a la participación de todos los que lo deseen no está limitada digamos a solamente profesionales geógrafos sino también a profesionales de diferentes disciplinas así que con todo gusto para todos los que quieran participar de esta comisión y proponer sobre diferentes temáticas que se puedan abordar eh bienvenido eh agradecemos a todos los asistentes eh entendemos que esta pandemia nos obliga a digamos repensar cómo avanzar en ciertos aspectos y una de ellas es justamente generar espacios de discusión sobre temas eh que siempre van a estar en constante evolución como muy bien lo señalas ¿no? eh muchísimas gracias a todos en cuanto ya nos alcance digamos el enlace de acceso a Prezi lo vamos a compartir por el Facebook del Colegio de Geógrafos del Perú de tal modo que todos puedan acceder a ella esta videoconferencia también ha sido transmitida en vivo por Facebook así que aquellos que no han podido digamos poder acceder a este espacio o quieren repetir la esta presentación pueden acceder a la a la red social con con total tranquilidad bueno muchísimas muchísimas gracias ya muchísimas gracias a todo el equipo al Colegio de Geógrafos del Perú por el espacio y a todos los asistentes hasta la siguiente reunión muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias John gracias chicos gracias gracias ya por la presentación sí gracias 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 Gracias. Gracias.